No manchen, ando aquí, maquiándome y que veo y ahí está la mella en el árbol Mami, bájate Írala Írala Bájate Echa chamaca Echa chamaca Bájate, ándale Bájate, bájate No te vas a poder bajar Írala Belinda Mami Chamaca No Mira dónde está la mey Mira la mey, dónde está Ahí está Ahí se te va a brincar Te va a agarrar Va a brincar Ay no manches, mira sus ojos Oye, tranquilo viejo Ya le espantaste Mira dónde está loca Tus ojos se ven bien brillosos de mi hija Adiós Hola mi gente bonita, ¿cómo están? El día de hoy es jueves 7 de noviembre Y por estos rumbos es día de tianguis Así que nos fuimos más o menos Así que nos fuimos más o menos temprano para que no nos agarrara el calorísimo de allá de Iguala Así que ahorita ya vamos rumbo para allá Pero pues no sin antes mostrarles un poco del bello camino de mi pueblo Sí, yo lo sé, yo lo sé Qué tanto, tanto grabas O sea, no siempre lo mismo Pero pues ahí queda para el recuerdo mi gente La conviva algo llena, mejor dicho llena Tanto que yo me tuve que ir adelante y mi hermana atrás Fui con mi hermana Para pues aprovechar y andar ahí Compras de chicas Ay, miren qué bonito arco Miren la gente corriendo Claro que sí, hay que ejercitarse mi gente Nos llevamos aquí por el boulevard Y este, no grabé mucho también ahí en el tianguis Compramos algunas cosillas Pero pues de ahí nos fuimos a comprar al mercado creo Pero pues antes de eso pues también pasamos a almorzar Porque ya andábamos de un genio de que no habíamos tragado nada Ya verán más al ratito les muestro Andamos aquí en el tianguis De los jueves Ya me compré aquí Un pantaloncito Y ahorita ya les muestro a ver cómo queda A ver si me queda ¿Cómo? Ya nos metimos Ay, voy bien Y ya me bañaron de perfume Y ya me bañaron de perfume ¿Necesitas escobas? ¡Ay! ¡Apúrale pues! ¡Apúrale pues! ¡Mira, me he visto! ¿Sí, qué? Andamos aquí viendo los juguetes, mi gente. Hay variedad de juguetitos. Pero pues no grabo todo, pero pues supone que no pedí permiso, pero luego se molesta. Aquí andamos esperando a la changa que termine sus compras de sus compras. ¿No te acuerdas dónde está la furetería? Tengo palo de oro. ¿Derecho? Venimos a almorzar de nuevo aquí a la tortería Nutrijugos. Ahorita les enseño qué nos pedimos. Mi gente, y de fondo, esta canción que me encanta. ¿Dónde? Sí, un poquito. Un poquito grabé. No veo así, que no lo entiendo. No veo así que ven bien, ¿no? Mira, no me han ido así. ¿No? Oh, ok. Terminamos de hacer las compras y vámonos de nuevo para el rancho. Cuando llegamos de igual a mi gente, mi mamá ya estaba aquí arreglando estos honguitos u orejas, como les decimos también. Mi papá fue a traer, miren qué ricos y grandísimos se ven, huelen deliciosos y saben mucho mejor. A mí me encantan, la verdad. Los vamos a hacer en clemole con patitas de puerco y ya les muestro. Muy bien, 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 muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te pasas con mi chaparro? Mi gente, estoy toda loca. Por la noche aquí en el pueblo hubo partidos Así que fuimos para allá para apoyar a mi cuñado que va a jugar Y aprovechamos pues para avisarnos un poco Y pues mi hermana me invitó para que fuera a apoyarla Para la porra con el cuñado Pues claro que sí, vamos Eee, no manches Eee, no manches Eee, no manches No manches Ahora Y ya valía chetos No manches Dos cero Me van a dejar como coladeras, pobrecitos Que es eso No manches No manches No manches No manches Otra vez Ese chavo tiene Dejasela no nos culero Otra vez Dejasela no manches Uy, estoy conicha Tech Tengo que youm мои Que me dried Tengo que ganarse Tengo que ganarse Tengo que ganarse Tengo que ganarse Dejas vivo A las 10 de la noche comenzó a jugar mi cuñado Miren es ese de blanco con azul Y pues aunque la porra estaba con todo Quedaron 5-3 a favor del otro equipo Y pues bueno mi gente bonita Esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos, chao, bye Adiós No manches Diversión sana en Tuxpan Guerrero Diversión sanita en Tuxpan Guerrero Todavía sigue un partido ahí No manches Y una bici solita, se la van a robar Se la bañan Ay No manches ¡Suscríbete al canal!